En este 2024, Nuevas Ideas incrementó el porcentaje de gobernabilidad territorial a través de sus representantes municipales, pintándose, decían, más del 60% del país. ¡Nuevas Ideas! En el 2021, la primera vez que compitió el partido Nuevas Ideas, a través del voto, le arrebató varias alcaldías a Arena y al FMLN, cambiando drásticamente el mapa municipal, obteniendo 152 de las 262 disponibles, es decir, el 58%. En este 2024, con los datos del escrutinio preliminar por finalizar, Nuevas Ideas ha obtenido 28 alcaldías de las 44 disponibles, es decir, el 64% es ahora territorio Cian. Solo en San Salvador, de los cinco municipios, cuatro fueron ganados por este instituto político, hablamos de San Salvador Centro, Oeste, Este y Sur. Pero además, San Salvador Norte fue ganado por un partido aliado, lo que significa que todo San Salvador trabajará bajo un solo propósito, llevar desarrollo y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Santa Ana es otro de los departamentos con mayor número poblacional. Los cuatro municipios, que ahora lo componen tras la redistribución territorial, fueron ganados por Nuevas Ideas. Por su parte, la libertad de los seis municipios, entre Nuevas Ideas y partidos aliados, estos ahora tienen el control sobre cinco de ellos. Con respecto a Morazán, la población decidió que la zona norte, donde justamente se ubica el Mozote, estuviese gobernada por Nuevas Ideas, mientras que la zona sur estará liderada por la coalición PCN-PDC, institutos políticos también afines. Al solo ser 44 municipios, estos ahora estarán mejor fiscalizados, trabajando incluso de la mano para solventar las necesidades de sus habitantes. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Noticiero El Salvador.